Gracias. Gracias. En esta ocasión, pues me pasan un currículum de Federico y creo que el currículum nos tomaría media conferencia. Así que solamente y con un propósito exclusivamente de guardar un poquito de tiempo, les leeré lo más importante. Federico ha sido uno de los investigadores más prolíficos que tenemos en México. Ha escrito temas que han sido de interés general sobre la historia y tengo entendido. A ver si nos platico un poquito al final, si nos da tiempo, de su última novela que yo vi cuando te entrevistaron en televisión en el programa de La Hora de Opinar. Ahí estuviste hablando de este libro muy interesante y pues también le hacemos propaganda. Esto sale un poco de las líneas generales que ha trabajado Federico, pero pues todos siempre tenemos ese gusanito algún día de escribir la continuación del Código de la Vinci, por ejemplo. Pero en fin, a ver si nos da un poquito de tiempo al final de hablar de esta nueva experiencia en la vida académica de Federico. Él es investigador titular tiempo completo definitivo del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, doctor en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de esta misma institución, libro del PRI de nivel C y Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. De los reconocimientos está el premio Comité Mexicano de Ciencias Históricas a la Mejor Reseña de Historia en 2008, premio del Comité de Mexicano de Ciencias Históricas a la Mejor Reseña de Historia sobre el libro de Miguel Llan Portilla, Tonánsi y Guadalupe, premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la Mejor Tesis de Doctorado en 2000, premio del Comité Mexicano de Ciencias Históricas a la Mejor Artículo de Historia Prehispánica en 1999. En la docencia es profesor de asignatura, lenguajes para transmitir el conocimiento histórico en la licenciatura de Historia, Instituto de Administraciones, doctor José María Luis Mora, y es profesor de Seminario Monográfico de Tradición Oral Mesoamericana, concepciones mesoamericanas de la historia, un tema que curiosamente ahorita estamos tratando en la clase de códices aquí en el Colegio Mexiquense. Las concepciones mesoamericanas de la historia en el posgrado de estudios mesoamericanos en la UNAM, un proyecto que ha sido muy exitoso, la maestría y el doctorado en estudios mesoamericanos, con los cuales aquí hemos tenido relaciones directas. Y solamente voy a mencionar los libros que ha escrito Federico, los pueblos amerindios más allá del Estado, coordinado por Benerisa Alcántara y Federico Navarrete en 2011 por la Universidad Nacional Autónoma de México, los orígenes de los pueblos del Valle de México, los altepete y sus historias, también por la UNAM en 2011, los pueblos indígenas de México, por la Comisión del Desarrollo de Pueblos Indígenas en 2008, Indios, Mestizos y Españoles, Interculturalidad e Historiografía en la Nueva España, que coordinó con Dana Levín Rojo por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Administraciones Históricas, y la Universidad Autónoma Metropolitana, Plantelas Caposalco en 2007. Y en, vamos a decir, de los más recientes, El Héroe entre el Mito y la Historia, coordinado por nuestro conferenciante y por Guilherme Olivier, por la Universidad Nacional Autónoma de México, y el CENCA, el Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos en 2000. Y ese libro, que es muy útil, que siempre lo recomendamos, que es La Migración de los Mexicas en esta serie muy sintética, yo diría de Conaculta, de 1998, en Tercer Milenio, una colección muy recomendable para los estudiantes, ya que trata temas nucleares, temas básicos de una manera directa, no son los grandes libros, sino que son temas que intentan sintetizar problemas básicos. Bueno, pues, me abro cuatro páginas más, y pues comenzamos con la conferencia del día de hoy, y como ha sido la mecánica en anteriores reuniones, pues al final esperamos de ustedes, pues, sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, ¿no? Y nuevamente le agradecemos a Federico que se haya acercado aquí al Colegio Mexiquense, porque realmente los tópicos que trata nos interesan muy particularmente. Gracias, Federico. Buenas tardes, ya, sí. Pues agradezco muchísimo la invitación a estar de nuevo aquí en el colegio. Estuve la última vez hace unos cinco años, yo creo, ¿no?, hablando de la conquista de México en esa ocasión. Ahora, lo que les voy a presentar son las propuestas más recientes de mi investigación de los últimos años sobre las formas de la historia, o lo que prefiero hablar de historicidad, porque eso implica una mayor flexibilidad de los mexicas. Y, en particular, les hablaré de las relaciones que son muy diferentes a las que establecemos nosotros entre pasado, presente y futuro. Por eso, propongo este nuevo título de la conferencia, un título complementario a la que ya habíamos anunciado, que sería hablar de pasados, presentes y futuros inmanentes. Y, bueno, pues, lo que les voy a presentar hoy, como les decía, es un adelanto realmente de un libro que estoy escribiendo y de temas que he estado investigando. Y es un intento por entender la lógica del tiempo y de la historicidad mexica, cómo las mexicas concebían el paso del tiempo y cómo construían a partir de eso su idea del cambio, de identidad, de devenir, que es lo que concebimos con historicidad. Yendo más allá de los problemas ya muy discutidos y muy tratados, de si es historia, como nosotros la entendemos, es decir, una historia real de sucesos materiales en un tiempo lineal y único e irreversible, o si es mito, como también entendemos el mito, que son historias, pues, de alguna manera fantásticas, que no suceden en esta realidad, sino suceden en otra realidad y que tienen más bien un significado simbólico. Yo justamente lo que estoy tratando de mostrar es que la propia concepción del tiempo de los mexicas, la propia concepción del devenir histórico, integrada a esas dimensiones que nosotros separamos para, en unas configuraciones que no podemos reducir a esta dicotomía nuestra de historia o de mito. El tiempo no era lineal, pero por otro lado, tampoco existía el mito propiamente. O sea, no había un mundo sobrenatural que estuviera aparte del mundo. La historia era inseparable del mito y todo lo que le sucedía a los hombres tenía que ver con lo divino, con lo religioso, entre comillas, y la acción humana se movía en estos ámbitos, que es lo que les voy a tratar de mostrar ahora. Mi idea para esta charla es presentarles una breve introducción primero a lo que podríamos llamar el origen del tiempo mexica y justamente, lamentablemente, la iconografía para esta primera parte no es tan rica como para la parte posterior. Hablaré entonces primero del origen del tiempo mexica, luego hablaré de la manera en que los mexicas mantenían funcionando su tiempo por medio de rituales y monumentos. Vamos a analizar, esta vez no les hablaré de códices, pese a la, lamento, no seguir en ese sentido de la riquísima tradición de este colegio, sino les hablaré fundamentalmente de los grandes monumentos líticos, en piedra, los menolitos del Templo Mayor, que lo que estoy planteando es una interpretación en su conjunto que tiene que ver con estas concepciones de tiempo y de historicidad. Y luego veremos la manera en que los mexicas concebían su futuro. Entonces, aunque la conferencia va a ser lineal, vamos a empezar con lo que respondería, lo que nosotros entendemos como pasado, los orígenes, luego hablaremos del presente, lo que los mexicas hacían para mantener esto funcionando y luego hablaremos, terminaremos con el futuro. En realidad, como veremos, entre los mexicas, estas dimensiones no estaban separadas como nosotros las separamos. Para nosotros el pasado siempre es algo que ya quedó atrás y que ya pasó, justamente por eso le decimos pasado, que es un participio del verbo pasar, y eso en casi todos los idiomas europeos se utiliza ese, justamente, el participio del verbo pasar para hablar de los tiempos pretéritos. El presente es el lugar en que actuamos significativamente y el futuro es a donde nos dirigimos. Pero vamos a ver que justamente para los mexicas el pasado estaba siempre presente y el futuro era inmanente, estaba ya contenido en ese pasado que seguía existiendo en el presente. Entonces, realmente, no era propiamente una línea, como nosotros la entendemos, pero tampoco, por cierto, era un círculo, exactamente. Era una cosa que les trataré de describir de una manera más compleja. Pero bueno, el tiempo, la historicidad de los mexicas y de los pueblos mesoamericanos en general, se inicia con el nacimiento del sol y con un fenómeno paralelo, pero no necesariamente simultáneo, que es el inicio de la cuenta de los años. Sabemos, por otro lado, que la mayoría de los pueblos mesoamericanos creían que el sol había nacido y había sido destruido muchas veces. Entonces, este nacimiento del sol no es un suceso, un hijo que sucede hace mucho tiempo, sino es un suceso que se repite periódicamente porque los soles nacen y mueren. Y justamente esto es fundamental. O sea, en el momento en que cada sol nace, ya está predeterminado a desaparecer. De hecho, los soles son conocidos por el signo calendárico, por el día del Tonopo Vali, de su destrucción, no de su creación. El sol cuatro movimientos, bueno, tengo que incidir, pero el sol en que nosotros vivimos, en que vivían los mexicas, no sé si nosotros vivíamos en el mismo sol, probablemente no, pero el sol en que vivían los mexicas, que era el sol cuatro movimientos, era, cuatro movimientos, era la fecha en que el sol sería destruido. Entonces, ya se sabía desde un principio cuándo terminaría el sol. Cuatro movimientos, como es una fecha del calendario Tonopo Vali, del calendario ritual de 260 días, es una fecha que se repite cada 260 días. Y había fiestas especiales al sol cada vez que aparecía esa fecha, y había todo un esfuerzo por, justamente, saber y evitar que el sol se acabara en cada cuatro, este, en cada cuatro movimientos, ¿no? Era una preocupación real. Ahorita vamos a ver el asunto de esta preocupación por el futuro, ¿no? Bueno, al final la veremos. Pero bueno, entonces el sol había nacido en un momento ya condenado a morir. Y este nacimiento, además, había sido generalmente concebido de dos maneras, es concebido de dos maneras paralelas. La imagen que vemos aquí, vemos el nacimiento de Huitzilopochtli, en el cerro de Coatepec. La mujer que aparece, que tiene las faldas de serpiente, es su madre, Coatlicua, la de las faldas de serpiente. Y el dios aparece acostado porque está siendo parido por la mujer en ese momento. Nace ya armado. Los relatos del nacimiento de Huitzilopochtli en Coatepec han sido interpretados desde Edmund Seller hasta Michel Graulich justamente como relatos del nacimiento del sol y del triunfo del sol sobre las estrellas, que son sus hermanos, los 400 sureños, y la luna, que es Coyolxalqui, la que luego es desmembrada y arrojada debajo de las faldas del cerro. Todo esto sucede en un cerro, y esto es muy importante, que es precisamente el Coatepec, el cerro de las serpientes, donde vive Coatlicua, la de la falda de serpientes. Entonces, el sol nace, en esta versión, en este relato, el sol nace de la madre tierra, que sería Coatlicua, es una diosa terrestre, vamos a ver este simbolismo más adelante, y al hacerlo derrota militarmente a la noche, a las estrellas y a la luna, impone su dominio. Otros relatos de nacimiento del sol enfatizan en contraste la acción ritual que tienen que hacer los dioses para que más cae el sol. Esta es una representación del ritual de Fuego Nuevo en el Códice Borbónico, y la tomé porque no tenemos iconografía de este relato que todos conocemos, que es el relato que nos cuenta de cómo los dioses se reunieron en Teotihuacán. Y ahí en Teotihuacán, que por cierto estaba, no era el Teotihuacán que conocemos ahora excavado y reconstruido, sino era un Teotihuacán en que las montañas viejas, en que las piráminas viejas parecían montañas, y esto es muy importante, ahorita vamos a ver por qué, los ciudadanos se reunieron en Teotihuacán, y ahí realizaron penitencias, prendieron unas grandes fogatas, y uno de ellos, el más humilde en Anahuatzin, se transformó en el sol, y el otro de ellos, el arrogante, rico, tecusistecatl, se transformó en la luna. Este ritual, este mito, este relato, ha sido analizado de muchas maneras, que no tendríamos tiempo de ver con detalle aquí. A mí lo que me interesa es el hecho de que para que nazca el sol, para que el sol se cree, todo esto sucede en un tiempo de oscuridad. Teotihuacán está completamente de oscuras, porque justamente el sol anterior ya fue destruido, y no hay un nuevo, todavía no hay un nuevo sol, y los dioses deben sacrificarse. Los dioses se tienen, dos de los dioses se tienen que arrojar a la hoguera, y luego el sol no se mueve. El sol tiene que, está quieto en el cielo, y entonces todos los dioses, todos, completos, tienen que arrojarse a la hoguera, y solo así logran que el sol se mueva, y ni siquiera así, pero no es cierto, ni siquiera así lo logran. Finalmente luego tiene que soplar el viento de Hecatl, del dios del viento, para que el sol se mueva. Este relato lo que nos dice, desde el punto de la interpretación que yo planteo, es que el nacimiento del sol fue un acto que requirió un gigantesco esfuerzo y transformación por parte de los dioses, y que justamente como resultado de eso, el mantener funcionando al sol, el mantener moviéndose al sol, el mantener el mundo en el que el sol se mueve, que es el mundo en que viven los seres humanos, requiere de esfuerzos equivalentes por parte de los humanos. Se ha enfatizado mucho que justamente como los dioses se sacrificaron para, en las interpretaciones se enfatiza mucho que como los dioses se sacrificaron para dar vida al sol y para hacer que se moviera, los seres humanos tienen que sacrificarse para alimentar a los dioses. Se crea ahí una relación de deuda entre hombres y dioses que es muy importante y que es una de las justificaciones del sacrificio humano, de la institución del sacrificio humano, entre los pueblos nahuas al menos, y probablemente entre otros pueblos mesoamericanos también que tienen relatos similares. Pero yo enfatizaré también el hecho de que este sacrificio no es sólo pagar una deuda a los dioses, sino es la única manera de mantener un esfuerzo, un trabajo muy fuerte que tienen que realizar dioses y hombres para que el sol siga funcionando. Porque, y aquí voy a lo siguiente, voy al punto al que habíamos, este, con el que habíamos iniciado, el sol nace, como en el necrelato de Vichylo-Bosli, nace de la tierra, y sólo se mantiene, pero, ¿cómo decirlo?, los soles que nacen de esta tierra son efímeros, mientras que la tierra es permanente, yo diría inmanente. O sea, la tierra existe siempre. Y, de hecho, el hecho de que el virtual de las mitos del sol se realice en Teotihuacán es muy interesante, porque Teotihuacán es un lugar que, según los relatos de los propios mexicas, era un lugar de una era cósmica anterior. Había sido construido por gigantes, y las pirámides que los gentes habían construido se habían transformado en cerros. Y se habían convertido, para nosotros puede parecer extraño eso, pero habían pasado de ser culturales, es decir, fabricadas por el hombre, a ser o aparecer objetos naturales, montañas. Y, de alguna manera, esas montañas, que aparte reciben un nombre muy particular para los náhuas, las llaman tzacuali, lugar cerrado, que es un nombre diferente al que se utiliza una pirámide en funcionamiento. Una pirámide en funcionamiento es un teocali, una pirámide vieja es un tzacuali. O sea, la casa del dios es la pirámide, el templo mayor, lo vamos a ver ahora, donde el dios vive y donde se realizan rituales. Una pirámide antigua que ha sido abandonada y que se ha convertido en cerro, se llama tzacuali, lugar cerrado, lugar de encierro. Se asocia mucho con las serpientes también, no olviden acuatico y las serpientes. Y entonces, esas pirámides, esa transformación de las pirámides hechas por el hombre en pirámides naturales es parte de esta inmanencia de la Tierra. Lo que sobrevive es lo que está en la Tierra y sobrevive transformándose de... Bueno, sobrevive... O sea, para poder sobrevivir, justamente las acciones humanas se tienen que integrar a la Tierra. Por otro lado, no hay que olvidar otro punto que es importante, que es que la humanidad actual, según nos cuentan los relatos, la humanidad que vive en este último sol fue creada con los huesos de las humanidades anteriores que eran guardados en el mitlan, en el lugar de los muertos, debajo de la Tierra. Entonces, aquí también tenemos los hombres del pasado que se sumergen debajo de la Tierra y tienen que ser... Quetzalcóatl es el que los tiene que ir a sacar para poder crear la humanidad anterior. Entonces, digamos que lo que siempre existe va a ser la Tierra, que es inmanente, que es eterna, que no cambia más que por las cosas que los seres humanos ponen en ella, digamos, pero los soles, el tiempo humano, en cambio es algo que es muy difícil de hacer, que requiere mucho trabajo, que bueno, no es solo tiempo humano, es también tiempo divino, pero los dioses y los hombres tienen que colaborar para mantener funcionando, dando vueltas al sol y funcionando este cosmos y saben desde un principio que se va a acabar. Que todo ese esfuerzo que hacen eventualmente fracasará, o bueno, no sé si la palabra es el fracaso, llegará a su fin, digamos, y el sol que construyeron y que mantuvieron con tanto esfuerzo será destruido y entonces lo único que sobrevivirá otra vez será la Tierra. Y los Teocali, donde se realizan todos los rituales, que vamos a ver, donde se mantiene vivo el sol, se convertirán en Sacuali, se convertirán en montañas y se incorporarán a la inmanencia, a la continuidad eterna y sin límites de la Tierra. Entonces, tenemos dos tiempos diferentes, un tiempo ilimitado, inmanente, en el que realmente la diferencia entre pasado, presente y futuro no tiene sentido, porque es un tiempo que está ahí, que es el tiempo de la Tierra, y un tiempo construido por los seres humanos y por los dioses, perdón, siempre digo los seres humanos pero también son los dioses, por los seres humanos y los dioses que es mantenido con mucho esfuerzo y que va a ser efímero. Ahí es donde vamos a ver ahora justamente cómo se mantiene este tiempo. Entonces, bueno, para ver cómo funciona el tiempo de los dioses y de los hombres, voy a analizar una serie de esculturas que formaban parte del recinto ceremonial de Templo Mayor en México, Tenochtitlán, algunas de las cuales, sabemos, estaban localizadas al pie del Gran Templo, de la Gran Montaña que, por cierto, se llamaba Coatepec, del Gran Templo Montaña Coatepec. Unas estaban localizadas al pie, otras estaban localizadas enfrente, no estamos, necesariamente no sabemos si están adecuadas la localización de todas y otras estaban localizadas arriba del templo y esto es muy importante. Van a ver cuáles son las que estaban localizadas arriba. Justamente, esta es otra representación de Templo Mayor que me resulta muy significativa, que es la que está, el dibujo que hay en el libro, en la historia de las Indias de la Nueva España de Fray Diego Durán, el historiador dominico y aquí vemos justamente otra representación de Templo Mayor y quiero que se fijen ustedes en los demonios que aparecen a la izquierda y a la derecha de los dos altares. En los dos altares se pueden reconocer las figuras de Tlaloc y de Huitzilopochtli. Se está realizando un sacrificio humano y está fluyendo la sangre por las escaleras y además están estas dos figuras terribles, demoníacas, en los márgenes de los templos. No les voy a decir ahora quiénes son esas figuras, pero lo que sí les voy a decir es que justamente, claramente, no son una idea europea, como yo había pensado muchas veces, de que el demonio es la presencia del demonio europeo vinculado con los dioses, sino claramente representan la propia idea de la configuración de los tiempos, porque aquí ya estamos hablando de plurales, son dos tiempos diferentes, el tiempo inmanente de la Tierra y el tiempo construido, el tiempo trabajado, de los dioses y de los hombres. Entonces, estos seres tienen que ver con esta lógica. Y bueno, es decir, una de las características de estas temporalidades mexicas es que el pasado no queda atrás, el pasado permanece, sigue presente. Para nosotros es casi contradictorio hablar del pasado presente, porque justamente toda nuestra construcción del tiempo está basada en una distinción radical entre pasado y presente. Bueno, al menos hasta hace unos años, justamente en propia cultura occidental eso ha entrado en crisis en los últimos 20 o 30 años, pero ese sería tema de otra conferencia, ¿no? Pero en el Templo Mayor tenemos tres estatuas al menos y hay más en realidad, pero he elegido estas que son las más llamativas porque que representan justamente la presencia de este pasado, de este tiempo inmanente de los orígenes de la Tierra en el recinto de Templo Mayor, que por otro lado es un recinto dedicado a mantener el tiempo fabricado de los dioses y de los hombres. A la izquierda, arriba, tienen ustedes a la figura de Tlaltecutli, la diosa o el dios de la Tierra. Realmente, asignarle género es difícil porque es un ser hemafrodita, justamente por definiciones, es hombre, es hembra y es macho, en algunas ocasiones aparece como hembra pero en otras como macho, puede ser las dos cosas, no tiene un género definido, y que en esta imagen lo vemos claramente yaciente viendo hacia arriba porque es justamente, esto nos demuestra que de alguna manera también para los mexicas podemos decir que el pasado estaba abajo, o sea, como el pasado está en la Tierra, pues el pasado es algo que pisamos todos los días, es algo sobre lo que construimos nuestro presente. Entonces, estas imágenes Tlaltecutli, Tlaltecutli aparece también representado en la base de muchas esculturas mexicas porque justamente siempre es el fundamento sobre el que se construye todo, es la Tierra, la Tierra como este pasado continuamente de alguna manera inconmovible sobre el que se construye todo. Otro relato de origen que también es importante mencionar, perdón que se me había pasado, es que también se cuenta que al origen del primer origen del primer sol los dioses desgarraron a Tlaltecutli y separaron el cielo y la Tierra. Entonces, es muy frecuente que a Tlaltecutli se le muestre mutilado o desgarrado porque justamente fue necesario romper a la Tierra para poder crear el espacio intermedio donde viven los dioses y los hombres que es el Tlaltecutli, en la superficie de la Tierra. Ahorita vamos a ver otras representaciones justamente de este espacio intermedio. La otra figura desde luego muy conocida es la Coatlicue. Bueno, la piedra que convenimos en llamar Coatlicue aunque realmente las interpretaciones más recientes yo creo que han demostrado claramente que no es precisamente Coatlicue la mamá de Huitzilopochtli o no es Coatlicue en su advocación de mamá de Huitzilopochtli sino es una deuda telúrica con una representación de Huitzilopochtli o de las deidades asociadas y vamos a ver que también es otras cosas que tienen que ver con el futuro. Realmente la Coatlicue es una imagen a la vez del pasado de la Tierra que fue desmembrada y destruida para crear el mundo pero también es una imagen del futuro como veremos al final de la conferencia y la tercera imagen es la imagen de Coyolxauqui justamente la desafortunada hermanita bueno hermano mayor de Huitzilopochtli que estaba fue encontrada al pie del templo mayor desmembrada como el relato nos cuenta que cuando intentó atacar a Huitzilopochtli a Huitzilopochtli el día de su nacimiento Huitzilopochtli la la desmembró la descuartizó y la arrojó cerró abajo ¿no? y fue justamente enfrente y debajo del templo mayor que fue encontrada su piedra entonces estos nos demuestran que estos representantes son las tres deidades son representantes a mi juicio de este tiempo continuo inmanente que está antes que continúa durante que convive con el tiempo construido por los dos y por los hombres y que como veremos pues es el futuro también es el futuro inmanente del que les hablaba porque todos saben que el tiempo construido por los dos y por los hombres terminará y entonces volverá el tiempo que siempre ha estado ahí no volverá continuará estando más bien hay varios relatos que nos cuentan de que justamente ir a los cerros es una manera de entrar en contacto con este tiempo eterno hay uno particularmente hermoso que es un capítulo de la historia de Diego Durán también que cuenta de cómo Montezuma manda Montezuma el primer Montezuma manda enviados a visitar a Cuatlicue a Aslan y resulta que en Aslan el tiempo no pasa porque justamente Aslan pertenece a este mundo y Cuatlicue que vive en Aslan pertenece a este tiempo inmanente que no pasa que no transcurre de la manera en que transcurre el tiempo mexica y Cuatlicue justamente la mamá de Wuxilo en este caso le dice a a los mexicas que además que ella pues ya sabe que su hijo regresará porque justamente el tiempo de los mexicas no durará para siempre lo cual en un texto escrito después de la conquista pues es una clara alusión a la destrucción de México de Nustitlán por los españoles pero yo creo que tiene que ver con esta concepción también de la temporalidad que estamos analizando ahora ahora bien vamos a ver ahora tres dos monumentos diferentes que a mi juicio representan cómo funcionaba el tiempo construido de los dioses y los hombres y que representan también los esfuerzos necesarios para hacer que continuara funcionando ya he dicho que muchos historiadores están de acuerdo en que los dioses se sacrificaron para hacer moverse para crear el sol y para hacerlo moverse y por eso los hombres están en deuda con ellos por eso los hombres deben sacrificar para pagar el sacrificio de los dioses pero van a ver que el sacrificio no es solo eso o sea el sacrificio sirve para pagar esa deuda pero también es lo que mantiene el movimiento el sol es un esfuerzo permanente para mantener el movimiento al sol y bueno desde luego hablar de sacrificio entre los mexicas es hablar también de guerra porque finalmente el sacrificio solo es posible porque se hacen las guerras para tomar cautivos sobre todo el sacrificio hay otros tipos de sacrificio pero en este caso estamos hablando del sacrificio de los guerreros en combate el sacrificio por extracción de corazón que es el que las mismas fuentes nos dicen explícitamente era para alimentar al sol el sacrificio en honor de los doces de la tierra se hacía decapitando a las víctimas que tiene que ver con el desnudamiento original de la tierra pero esa es otra otra historia entonces bueno lo que vemos aquí es uno de los monumentos más interesantes del arte mexica imperial digamos del periodo mexica y aquí lo presento como una representación del cronotopo imperial el concepto del cronotopo es un concepto que he manejado desde hace muchos años que se refiere a la manera en que el tiempo y el espacio son integrados significativamente en las concepciones de cualquier pueblo nosotros tenemos un cronotopo el tiempo lineal es un cronotopo porque implica no solo tiempo sino también espacio implica simplemente la idea de que representar el tiempo como una línea pues implica darle una dimensión espacialidad generalmente pensamos nosotros que el pasado queda atrás que el futuro está hacia adelante todo eso implica espacialidad en el caso de mexica justamente me parece que esta piedra es una representación excepcional de la manera en que los mexicas concebían su tiempo de una de las maneras en que concebían su tiempo y la manera en que integraban tiempo y espacio en esta concepción un cronotopo el tiempo del periodo en que ellos eran los los dueños del mundo por así llamarlo o sea en que eran el principal poder imperial antes tuvieron otros tiempos y después de la conquista pues obviamente esto dejó de funcionar pero esto es el tiempo del periodo imperial por eso lo acoto con una periodización específica el periodo imperial mexica entonces la piedra de Tizoc es un documento es un elemento muy polémico porque todo nos parece indicar que no fue inaugurada por Tizoc sino por su sucesor Ashayatatín y porque representa en su borde como ven es una piedra circular con un hueco es un cilindro con un hueco adentro entonces es como una vena por así decirlo y el nombre que recibía en tiempos prehispánicos bueno recibía los nombres pero el que me interesa aquí es Temalacate es un malacate de piedra es decir es un uso de piedra el uso es un instrumento que se usa para hilar que tiene esa forma precisamente es un cilindro hueco una especie de dona que gira para justamente ir recogiendo el hilo a su alrededor y la idea del malacate justamente del Temalacate del malacate de piedra es precisamente que es un monumento giratorio no no estoy diciendo que los mexicanos se iban a girar esta piedra de varias toneladas cosa que que sería imposible pero van a ver como la idea de Osiro está implícita en toda en todo el funcionamiento de la piedra en toda la iconografía y en lo que yo creo que es el funcionamiento ritual de la piedra la piedra representa en sus costados en la en la faz en la cara circular una sucesión o una serie de conquistas realizadas por los mexicas el personaje que parece respetar a los mexicas es en un solo caso identificado como el emperador Tizoc como Tlatoani Tizoc y en los demás tiene atributos de varios dioses de Huitzilopochtli de Tezcatlipoca yo sé que Javier Noves aquí ha trabajado aparte esta iconografía y los glifos toponímicos de la piedra es muy polémica porque no estamos enteramente de acuerdo en qué es lo que representa en cuáles son los lugares que aparecen pero todo el mundo está de acuerdo en que se trata de conquistas realizadas por los mexicas y eso también es evidente por el hecho de que la figura que representan los mexicas está en todos los casos agarrando por el cabello al representante de otro pueblo de otra ciudad de otra entidad política ahí hay dudas y ese es el signo mesoamericano por excelencia de la conquista del cautiverio y implícitamente del sacrificio porque los cautivos en guerra eran las futuras víctimas sacrificiales no se sabe exactamente dónde hay polémica de dónde empieza la cuenta de las conquistas pero el hecho es que básicamente la cuenta es circular porque finalmente estas figuras le dan la vuelta a la piedra y no hay bueno quizá un principio lógico sería que la primera o la última es la la última sería la de Tizoc y se ha tratado de reconstruir un orden cronológico para explicar las otras conquistas que de hecho según Braulich coincide con el orden cronológico del Códice Mendoza pero no todo el mundo está de acuerdo con esa interpretación porque como les decía la identificación de los lugares no es enteramente cierta no es enteramente segura pero bueno en todo caso tenemos que en la cara lateral circular hay representaciones de diversas conquistas mexicas en la parte superior que aparece dibujada en la este arriba en un despliegue muy bonito realizado por Townsend del monumento vemos un disco solar que es símbolo del cielo que y también según mi interpretación es símbolo de la centralidad de México Tenochtitlán como el lugar donde se mantiene justamente el movimiento al sol por medio de los sacrificios y en la parte inferior en la parte superior arriba de los guerreros en la en la parte superior de la cara lateral tenemos representaciones de glifos de estrellas que representan el cielo nocturno el cielo el cielo lo cual coincide con la idea del sol que está arriba entonces claramente lo que está arriba de la piedra es el sol y en la parte inferior hasta abajo tenemos las fauces abiertas de Tlaltecutli otra vez tenemos aquí la figura de la tierra siempre representada por sus fauces abiertas esa es la convención iconográfica prehispánica en general no solo música para representar a Tlaltecutli entonces tenemos claramente que esta piedra es un cosmograma es decir hay cielo tierra Tlaltecuta donde se realizan las conquistas y superficie de la tierra perdón y luego tierra en inframiento la dimensión inferior del cosmos que es la parte en la parte de abajo de la tierra también sabemos por otro lado que esta piedra se utilizaba para realizar rituales de sacrificio llamados gladiatorios por los españoles que eran rituales en que un cautivo particularmente valiente y respetado era se enfrentaba ritualmente pero bueno ritualmente acababa muerto con los con guerreros mexicas se asociaba esto con la fiesta con la fiesta de Xipe Totec de la fiesta de Tlacaxipe Walisli este desollamiento de personas y este entonces tenemos que lo que me importa de esta analista ha sido muy trabajado este sacrificio gladiatorio y hay muchas interpretaciones muy interesantes de varios especialistas a mí lo que me interesa señalar es que la piedra representa conquistas y sacrificios del pasado están ahí la sucesión de una sucesión de conquistas que han realizado de los mexicas aparece la primera conquista de los mexicas entre comillas que es Colhuaca y aparece en el caso la más reciente la Matlatzinco precisamente realizada que se le atribuye a Tizoc si es Matlatzinco la de Tizoc justamente la de la región en donde estamos ahora realizada por Tizoc entonces se representan las conquistas del pasado en la piedra luego en el sacrificio que se realizaba alrededor de la piedra en el ritual que se realizaba alrededor de la piedra se realizaba un ritual que tenía que ver con las conquistas del presente porque según nos dice el propio Durán y otros y Tesosomok y los toreadores que hablan de estas piedras se traía en el sacrificio gladiatorio se utilizaban cautivos de las últimas guerras de los mexicas no todos conquistas por cierto por ejemplo se utilizaban cautivos tlaxcaltecas que no habían sido conquistados bueno tlaxcala no habían sido conquistados pero eran los pueblos con los que los mexicas estaban en guerra y se les sacrificaba a menos que ganaran el combate gladiatorio como lo hizo el héroe tlaxcalteca Tlahuicola pero esa es otra historia entonces se representaba en la piedra en sí misma está representada en los conquistas los conquistas y sacrificios del pasado por medio del ritual se realizan donde se conmemoran o se firman las conquistas del presente con los cautivos de las últimas guerras y se realizan sacrificios obviamente en el presente y por otro lado se nos cuenta que al menos en la inauguración que realizó a Witzok el sucesor de Tizok de esta piedra invitó a pueblos que los mexicas planeaban conquistar en el futuro cercano vinieron los señores de Zempuala y de otro señorío que fueron sometidos poco después por los mexicas y justamente se les invitó a México para que conocieran el poderío de los mexicas y fueran y de alguna manera para intimidarlos y para decirles pues miren la que les espera así como en el pasado en la piedra como en el presente en este en la este en el ritual de sacrificio ustedes serán conquistados en el futuro entonces de alguna manera en la utilización ritual de mi piedra de la piedra según mi hipótesis no es mía me encantaría tenerla en mi sala pero de la piedra según mi hipótesis lo que se buscaba era justamente romper la diferencia o disminuir la diferencia entre las conquistas del pasado las del presente y las del futuro hay otros elementos que nos permiten justificar esta hipótesis que es que entre otras cosas en la piedra se representan conquistas de varios tlatoque de varios gobernantes mexicas pero no se hace una distinción entre esta fue de tal y esta fue de tal sino se presentan como conquistas de los mexicas lo cual de alguna manera sirve para justamente borrar esa distinción cronológica y entonces de alguna manera esto tiene que ver inclusive entonces lo que se busca es decir las conquistas del pasado la del presente y las del futuro son parte de una misma acción de un mismo proceder de una misma actividad son continuas de alguna manera y justamente la misma forma de la piedra que es una piedra circular a mi juicio enfatiza esa continuidad esa va en contra de la idea de linealidad justamente al decir al ponerlas alrededor al realizar el ritual alrededor al observar la piedra desde afuera todas las conquistas quedan integradas en un continuo ir y venir de conquistas de los mexicas en un círculo y esto es justamente el significado que tenía la piedra la idea del malacate como este del temalacate como nos cuenta este este chimalpán en uno de sus textos dice cuando contaban los años y se completaban los renovaban los hacían comenzar de nuevo pues justamente como en un malacate de piedra los hacían dar vueltas los hacían retornar en sus papeles de la cuenta de los años de 52 en 52 años renovaban con cada vuelta de malacate la cuenta de los años entonces aquí claramente Chimalpaño está diciendo la piedra circular que da vueltas es el tiempo el ciclo de 52 años mexica y no me parece casual que el monumento mexica tenga esa forma tenga una forma circular también porque justamente según mi interpretación es una especie de máquina para abolir la diferencia entre pasado presente y futuro y para mantener la continuidad del esfuerzo mexica y esto tiene que ver con el sacrificio y con la alimentación con el funcionamiento del cosmos o sea digamos que el trabajo de los mexicas no tiene fin mientras dure el ciclo de los años los mexicas tendrán que conquistar y en ese ciclo eterno de cuenta de años y de conquistas la distinción entre las conquistas del pasado y la del presente y el futuro no es relevante el chiste es que la máquina que la piedra no deje de dar vueltas les digo no literalmente sino metafóricamente y que el sol tampoco se detenga ¿no? por otro lado las líneas que dibujé arriba tienen que ver con la dimensión espacial de la tierra les decía que una de mis hipótesis es que el disco solar no solo representa el cielo sino representa también la centralidad de México Tenochtitlán por su diseño tiene elementos de los quincunces mesoamericanos o sea centro cuatro cuatro rumbos se parece también nos recuerda en cierta medida al círculo solar que aparece en la famosísima piedra del sol en el calendario azteca y que entonces lo que está lo que está diciendo es que obviamente lo que está en el centro de esta figura solar es el centro del cosmos es el sol pero también es la ciudad de México Tenochtitlán yo creo que tengo diversos elementos para apoyar esta 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 interpretación y entonces lo que las líneas de arriba lo que representan es que para el movimiento espacial del cronotopo imperial mexica o sea para poder mantener el ciclo de conquistas que mantiene funcionando girando la piedra y funcionando el cosmos los mexicas tienen que salir de su centro de su ciudad e ir a conquistar hacia los cuatro rumbos de la tierra entonces todo el imperio mexica es una máquina cósmica de expansión y aparte tenemos dos de estas piedras la piedra la piedra más antigua de Malacate la más antigua que se le atribuye a Montezuma el Bucamina tiene once conquistas el de Tizoc tiene dieciséis o sea es más grande o sea se expande de alguna manera es más grande físicamente y además tiene más conquistas en su lado y sabemos que Montezuma el Bucamina el Montezuma Shocoyotes en el último de los emperadores independientes mexicas trató de hacer un Malacate que según nos dice Durán iba a ser más grande que el de sus antepasados lamentablemente la piedra no quiso ir y entonces pues no se hizo el Malacate porque la piedra ya sabía que justamente que ya no iba a servir de nada porque se iba a acabar el tiempo de los mexicas es muy significativo eso en el momento que el mismo monumento y eso nos habla de lo importante que era el monumento o sea el monumento era parte de este esfuerzo por mantener funcionando el cosmos mantener el tiempo girando y mantener la expansión espacial del imperio mexica hacia los bordes del cosmos esto aparte pues tiene mucho que ver con ciertas interpretaciones de la historia de los mexicas que de su dinámica imperial que era una dinámica que no se podía detener como necesitaban todo el tiempo hacer nuevos cautivos y todo eso pues tenían que expandirse inclusive más allá de lo que era racional en términos políticos logísticos y militares pero se tenían que seguir expandiendo bueno el siguiente movimiento que entonces perdón para terminar un poco esta discusión les quería presentar una interpretación muy breve de cómo yo creo que pueden ser leídos por ejemplo documentos pictográficos como el Códice Mendoza que representa básicamente las mismas ideas vemos en la primera lámina el Códice Mendoza a la izquierda un centro cósmico que es México Tenochtitlán y luego vemos la sucesión de las conquistas realizadas por cada Tlatoani en términos conceptuales tiene los mismos elementos que el Temalacat y lo que pasa es que este Códice tiene formato de un libro y lo tendemos a leer linealmente pero también podríamos pensar en un tipo de lectura en que cada lámina dedicada a uno de los reyes sea concebida no como anterior aunque esté colocada lógicamente espacialmente anterior en la organización del libro sino como que viene una están una detrás de la otra en un proceso de acumulación en un proceso de crecimiento del Imperio Mexica entonces sugería esta lectura en que las láminas las podríamos superponer una delante de la otra que se parece por ejemplo a la manera en que se ve el Códice Xolot en este de la historia tezcocana que son una serie de mapas que en realidad a mi juicio deben ser leídos así como si fueran transparentes uno encima del otro porque son los sucesos históricos que se van superponiendo en un paisaje en el complejísimo paisaje del Valle de México pero bueno esa es una interpretación aparte veamos el siguiente monumento que es también muy conocido también está en la sala mexica del Museo Nacional de Antropología que es el Teocali de la Guerra Sagrada que es básicamente pues una maqueta de un metro cincuenta de alto o menos de el Templo Mayor el nombre Teocali de la Guerra Sagrada se lo se lo dio caso ahorita vi que Javier puso escepticismo puso cara mucho su simbolismo tiene un claro simbolismo de guerra todos los personajes representados en la estatua en la escultura dicen guerra o sea de las bocas de todos los personajes sale el grifo de agua de fuego que es el nombre el emblema de la Guerra Sagrada mexica agua fuego acril tlachinoli y por otro lado hay muchísimos símbolos de autosacrificio curiosamente no hay una sola representación de sacrificio ni de cautivos la guerra es dicha pero no es representada a diferencia de de la piedra de Tizoc en que la tierra es representada explícitamente en en el de la Guerra Sagrada de la Guerra Sagrada que así se llama porque así le puso caso en este monumento la guerra solo es dicha nunca es representada se representa más bien el autosacrificio por medio de los implementos pero a mí lo que me interesa de este monumento es la la dimensión temporal y espacial y esta se concentra en unos detalles en primer lugar vemos que en la parte frontal del monumento aparecen dos fechas que en la parte frontal inferior que están marcadas con los con los cuadritos rojos que son el año uno conejo y dos caña que son los años en que fue creada la tierra este en bueno los años posteriores a la última instrucción del cosmos realmente en que se en que son años inclusive anteriores a la creación del sol actual y los años en que se inició más bien la cuenta de los años que se mantiene a la fecha y son también por lo tanto los años que marcan el ciclo de 52 años originalmente los mexicas sacaban sus años en uno conejo pero luego según varias interpretaciones como en 1554 uno conejo fue 1554 uno conejo fue un año de unas de una sequía atroz en que se murió la mitad de la población del Valle de México la fecha pasó a dos caña al año siguiente y aparecen de todas maneras las dos fechas representadas aquí con lo cual nos están representando implícitamente el ciclo temporal de los 52 años el círculo del que habla el tema Lácrates también implícitamente pero por otro lado hay otra fecha que es clave en este monumento que está del lado derecho en la parte superior en la cara superior del templo del laboratorio de la maquetita del laboratorio que es la fecha dos casa si no me equivoco si verdad dos casa que es la fecha de la fundación de México Tenochtitlán y justamente lo que se representa en la parte trasera del monumento es ustedes lo reconocen sin lugar a dudas el águila posada sobre el Nepal no de verán una serpiente porque más bien diciendo guerra de su boca salen los glifos de agua y de guerra pero claramente es un glifo muy parecido por cierto al del mendocino iconográficamente es muy parecida esta representación al del mendocino el del mendocino no dice guerra pero están el águila y el nopal es una clarísima representación de la fundación de Tenochtitlán y la fecha de la parte superior se refiere según la mayor parte de los intérpretes a esta fundación entonces tenemos dos o tres fechas que a mi juicio marcan dos temporales distintas y aquí la quiero representar en este esquema por un lado la fecha dos casas marca un momento único en el tiempo un suceso único y repetible ahí sí que es la fundación de México Tenochtitlán y aparte no sólo en el tiempo o sea México Tenochtitlán fue fundado en un año dos casas no en cualquier año dos casas en un año específico en un momento tal sino también un momento único en el espacio México Tenochtitlán fue fundado donde el águila se posó en el nopal entonces aquí tenemos un momento y un espacio anclados de una manera definitiva e irrepetible México Tenochtitlán no va a volver a ser fundado o no va a ser fundado en otro lugar o sea se fundó una sola vez y sólo en este lugar y con las fechas que aparecen en la parte frontal del templo en cambio lo que se representa es el tiempo cíclico circular como el del Temalacate el tiempo la cuenta circular de los 52 años entonces de alguna manera según esta interpretación yo lo que sostengo es que el monumento en términos del cronotropo lo que nos está diciendo es el tiempo de la cuenta de los años gira se ata en Tenochtitlán desde luego o sea el único lugar donde podemos atar años es en Tenochtitlán porque aquí sucedió la hierofanía de Guitzilopochtli en un lugar en un momento específico entonces en este tiempo cósmico de la cuenta de los años que se inició al final del sol anterior y que continuará mientras el sol este sol viva tiene un centro único que es México Tenochtitlán bueno a partir de esta fecha antes tenía antes era otra cosa pero a partir de la fecha de la fundación el tiempo del cosmos gira alrededor de México Tenochtitlán entonces yo creo que si vemos los dos movimientos juntos el total de la guerra sagrada y la la piedra de Tizoc el primer movimiento lo que nos habla es de el movimiento el tiempo circular el tiempo que debe seguir moviéndose el tiempo circular que nunca debe detenerse que se mantiene en movimiento a partir de la expansión imperial mexica es decir gracias gracias al movimiento de los mexicas del centro hacia la periferia del cosmos y en cambio la piedra del Tocali de la guerra sagrada de lo que nos habla es del centro de alguna manera casi ya no tuve tiempo de hacer la imagen pero podríamos superponer el Tocali y ponerlo arriba del malacate y de alguna manera el malacate de piedra gira y el Tocali se queda quieto porque es el centro alrededor del cual gira el tiempo es el centro sagrado donde aparte es interesante que en este monumento se hable de guerra pero no se representa guerra y de lo que se representa es autosacrificio porque en realidad para mantener al cosmos el funcionamiento era tan importante la guerra el cautiverio y el sacrificio de los enemigos como el autosacrificio por parte de los mexicas entonces se están representando de la línea en los monumentos se representan de maneras complementarias dos actividades fundamentales guerras guerra cautiverio sacrificio y ofrenda y autosacrificio actividad sacerdotal los personajes que aparecen en los márgenes del monumento han sido interpretados como sacerdotes precisamente y en la parte superior aparece el mexilopoche y tezcatlipoca bueno tepeyolo según algunas interpretaciones entonces y aparece por cierto el mismo disco solar o muy parecido al que aparece en la parte superior de la piedra de Tizoc aquí claramente asociado espacialmente con Tenochtitlán o sea esa es otra evidencia para suponer que el centro del circo solar de la piedra de Tizoc es México-Tenochtitlán como centro cósmico aquí es mucho más explícito esto entonces tenemos este sería de alguna manera si el Temalac es el tiempo que gira gracias a las conquistas el Templo del Tocale de la Guerra Sagrada es el pivote que le da centro a ese tiempo y que lo mantiene de alguna manera que permite que gire aquí vemos dos elementos complementarios de la acción histórica ritual pero aparte en esta concepción los actos militares políticos de conquista son vistos como complementarios de los actos rituales y religiosos entre comillas del autosacrificio y todo eso todos son parte de este funcionamiento cósmico entonces son a mi juicio estas son dos percepciones complementarias de los dos aspectos fundamentales del funcionamiento del cosmos del tiempo cósmico para los mexicas en el periodo imperial y ahora quisiera terminar con algunas reflexiones sobre sobre la cómo podemos concebir nosotros este tiempo yo les decía que la piedra de Tizor nos habla de un tiempo acumulativo las conquistas se van sumando y las piedras se van haciendo más grandes una imagen particularmente fuerte de este carácter acumulativo que tenemos no es una imagen pero una representación a mi juicio la más explícita que tenemos del carácter acumulativo del tiempo mexica es precisamente el templo mayor en sí mismo el templo mayor fue creciendo conforme pasó el tiempo entre los mexicas o sea del primer monumento el primer templo mayor era mucho más pequeño y luego encima ese templo mayor se construyeron al menos cinco templos de mayores dimensiones que enterraban al otro de manera que el mismo templo mayor es una manifestación material de esta acumulación de poder de conquistas de riquezas que realizaron los mexicas para hacer funcionar al cosmos esto estamos hablando de su ideología obviamente y entonces el total de la guerra sagrada en el juicio sí puede ser interpretado como una representación del templo mayor en el sentido de que el templo mayor era justamente el pivote este templo mayor que iba creciendo era justamente el pivote alrededor del cual giraba el cosmos mexica y ahorita vamos a ver otros elementos que lo sostienen entonces de esta manera yo creo que podemos comprender el funcionamiento del arco temporal del imperio mexica el funcionamiento del tiempo mexica de la manera siguiente pasado abajo presente arriba del pasado como el templo o sea el templo actual está construido arriba del templo anterior que está construido arriba del templo anterior y así sucesivamente entonces el presente se va acumulando sobre el pasado va creciendo sobre el pasado y el futuro lo pongo detrás de una línea roja porque el futuro ya todos sabemos qué va a ser o sea esta acumulación se va a acabar en algún momento pero eso no viene eso no va a venir desde adentro de este sistema los mexicas no pueden hacer más que seguir haciendo la guerra haciendo cautivos seguir autosacrificando seguir acumulando y acumulando y acumulando por eso Mortezuma Xocoyotzin quiere hacer una piedra más grande por eso continúan ampliando el templo mayor y saben que algún día se va a acabar pero eso no depende de ellos eso depende de otras cosas no son aquí sería tema para otra conferencia pero no son propiamente fatalistas en el sentido de que de que estén esperando que eso suceda con los brazos cruzados y resignados todo lo contrario ellos hacen todo lo posible para mantener funcionando esta maquinaria tanto los relatos del esfuerzo que hicieron los dioses para que este mundo como los monumentos construidos por los mexicas y las propias historias mexicas es que los mexicas hacían un esfuerzo los mexicas y los otros pueblos porque no eran los únicos que estaban en esto hacían esfuerzos descomunales para mantener funcionando el asunto entonces yo sé que eso va a suceder pero también voy a hacer todo lo posible para no quizá evitarlo y no sé el término para posponerlo para que no suceda en esta fecha cuatro movimiento para que no suceda en esta atadura de años para que dure pues otros doscientos sesenta días otros cincuenta y dos años otra otro reinado otro entonces no es una hay una obligación cósmica de mantener funcionando la máquina que es todo lo contrario del fatalismo es más bien un sentido de deber ese es el trabajo de los seres humanos mantener funcionando la máquina porque en eso se va su propia vida ahora que saben que eventualmente serán destruidos pues nosotros sabemos que eventualmente eventualmente el sol crecerá y se comerá la tierra pero antes de eso pues el calentamiento global terminará con nosotros o sea digamos que en ese sentido esa visión de un futuro apocalíptico no es muy diferente a las visiones del futuro apocalíptico que ahora la diferencia es que por ejemplo para los creyentes cristianos el apocalipsis la parucía el regreso del reino de Dios a la tierra es algo deseable que se debe apresurar porque en la concepción cristiana el tiempo trascendente de la divinidad es el único que vale realmente el tiempo imanente de la tierra es como lo contrario de esta visión el tiempo imanente de la tierra no tiene este valor intrínseco lo único que vale es el tiempo de Dios entonces nosotros que vivimos en la tierra y estamos encerrados en este tiempo pues lo que queremos es apresurar la parucía que venga Dios y nos lleve a su reino bueno a los que se lo merezcan y a los otros los condene y se vayan a donde se lo merecen y ya lo más pronto posible en cambio aquí es todo lo contrario lo que es tiempo eterno natural ahora les quiero poner las imágenes para que es el tiempo natural y lo que es trascendente o lo que trata de romper esa inmanencia es el tiempo fabricado el tiempo humano el tiempo creado por el hombre y entonces es todo lo contrario la actitud es vamos a hacer todo lo posible por mantener esta máquina funcionando entonces en ese sentido yo diría que es todo lo contrario fatalismo inclusive como perdón mientras bueno vemos las imágenes y si hay alguna si mientras bueno básicamente se las explico rápido este ahí están justamente fíjense esta es una representación de una sisimine arriba de un templo y esta es una representación de la cuatlicue que me interesa mucho verla en ángulo porque vista de frente la cuatlicue pues es parece casi plana pero si la vemos de lado parece dos cosas que son muy significativas está como es impresionante una estatua de este peso que tenga ese dinamismo que la de la parte superior está como brincando hacia enfrente está como a punto de atacar y por otro lado y eso lo dijo George Kubler ya hace muchos años y yo estoy de acuerdo parece una montaña si algo parece es una montaña un cerro y no olviden que Coatepec Coatlicue se asocia mucho con la montaña y las montañas son estos lugares donde vive el tiempo inmanente donde se entonces de alguna manera esta representación tantelúrica de la sisimine curiosamente la sisimine ya sabe bueno Kasia Mikulska justamente Kasia Mikulska la investigadora polaca ha demostrado como en la concepción mesoamericana en realidad el miklan y el cielo no eran tan distintos como nos imaginaríamos el cielo nocturne porque muchas veces se dice los muertos que están allá arriba se dice que están abajo pero al mismo tiempo están arriba y entonces las sisimines bajan del cielo pero también son criaturas claramente terrestres que vienen del inframundo porque finalmente en realidad había que decir lo que este tiempo inmanente que rodea al tiempo construido por los dios y por los hombres en realidad no está solo abajo también está arriba yo creo que realmente lo rodea nuestro tiempo lo rodea temporalmente porque es nuestro pasado y nuestro futuro pero también lo rodea espacialmente porque es el cielo nocturno y el inframundo lo que Alfredo llama el anecúmeno el anidolo de arriba y lo de abajo están como con una alrededor y esta es otra representación de una sisimine frontalmente con cuatlicue y bueno la iconografía hay muchísimos elementos de iconografía de cuatlicue que tienen que ver con la sisimine la serpiente que tiene atada en la cintura la serpiente bicéfala que baja entre sus piernas está en cuatlicue el decorado de la espalda de cuatlicue se parece mucho a los decorados de la sisimine y hay el collar de corazones pues es el collar de corazones ahora y lo interesante de cuatlicue es que es a la vez derrotada y amenazante o sea está decapitada porque para que el mundo exista tuvo que ser destruida pero por otro lado está a punto de brincar porque pues no deja de acechar de alguna manera no es cuatlicue más bien la sisimine en ese sentido y hay otras interpretaciones de la estatua yo creo que no son contradictorias yo creo que el chiste de esta estatua además es que reunieron en ella los mexicas todos los elementos que tenían que ver con este otro polo de la temporalidad y del mundo el anecúmeno como lo llamaría López-Sostin porque también tiene elementos de Tlartecutli como ese Graulich y de otros deidades inclusive la propia coatlicue entonces y pues nada más para terminar aquí justamente entonces estos demonios que acechan alrededor del Templo Mayor no son sólo los demonios europeos sino también son pueden ser la representación de esas sisimine que estaban ahí mismo en el Templo Mayor pues afortunadamente Donatio nos hizo el favor de regresar la luz y terminamos de ver las interesantes imágenes que nos trajo Federico y pasamos ahora aquí Tatiana quiere decir algo era nomás una sugerencia que yo sentía cuando personalmente en la exposición como que sentí un poco de desbalance entre la parte de tu doctor donde hablas de las categorías temporales en Tercayán y argumentas con imágenes a mí me hubiera resultado más balanceado un poco contraponer en la primera parte de la exposición las categorías temporales en el lengua de los seres mexicanos a las personas que me quedé con esa duda por ejemplo si apoyan o no apoyan tu modelo de la humanidad ¿no? bien muy pronto otra pregunta sí Tere una pregunta también hablamos de la calle de la guerra sagrada como dice Javier hay que cambiarle el nombre también de Teocán y de darle a la chinor y mejor las guerras no tienen nada de sagradas es un nombre muy de la época de Alfonso Caso ¿no? ¿qué dicen que los que son los personajes sacerdotes sí en este caso son semidescargados están semidescargados sí les falta esta parte de aquí entonces como que sacerdotes en el lenguaje podrían ser porque son no sé llamaremos extraordinarios porque tienen atabidos de verdades pero son entidades semidescargadas ¿no? no podrían ser sacerdotes bueno para decir que son sacerdotes sigo la interpretación de Townsend que los identifica como sacerdotes porque bueno lo que propone es que son máscaras que se están llevando lo que lo que usan y por otro lado tienen instrumentos de autosacrificio en las manos tienen las agujas de autosacrificio y llevan sacos en ofrendas sacos para mí bolsas de tabaco cotal shikipili o yetal shikipili ¿no? tabaco o cotal sacerdotes teotihuacanos que aparecen con sus con sus saquitos de ofrendas aunque sí realmente bueno creo que en buena medida es lo mismo que sucede con las figuras de las piedras de los temalacate que pues es un dios es un hombre es muy difícil en la iconografía hacer una distinción clara de de qué es lo que son como por otra parte en el ritual pues muchos cautivos eran muertos como dioses no como hombres o muchas bueno muchas personas o por ejemplo los sacrificios de las de las diosas mujeres son de imágenes de las diosas ¿no? o sea generalmente es una mujer que encarna a la diosa que es decapitada ¿no? un poco una repetición de los sucesos primordiales pero no es una mujer en ese momento es una diosa creo que justamente bueno esa es otra hipótesis que estoy manejando que justamente esta distinción entre hombres y dioses no es tan no es tan no es tan fácil establecer en la iconografía no es fácil establecer en las fuentes escritas por ejemplo Gutzilopochtli pues es hombre es dios el propio Sabún dice en el mundo que es otro de épulos ¿no? porque es un héroe o sea era alguien que era hombre y que se convirtió en dios el héroeismo y justamente en el relato del origen del sol en Teotihuacán del sol y de algún en Teotihuacán hay un pasaje muy pequeño que me parece muy revelador que en algún momento cuando ya el sol no se está moviendo los dioses no les han dicho dioses pero las criaturas que están creando al sol que por otro lado son los que luego serán dioses dicen vamos a echarnos todos al fuego para no quedarnos aquí entre los más iguales y entonces de hecho mi hipótesis es que se convierten en dioses echándose al fuego que antes de que se crea esta máquina ellos eran seres tlácate o sea personas y que solo se convierten en dioses echándose al fuego y creando el sol y entonces y luego ellos crean una nueva humanidad que son los miniscuas que nace la gran dios pero como decirlo lo que voy a dar un punto es que este sol es creado en colaboración entre lo que nosotros llamamos hombres y dioses y justamente debe mantenerse porque se borra la distinción continuamente entre quienes son hombres y quienes son dioses creo que inclusive ya así en términos más generales yo haría la propuesta de que ya hablar de dioses aunque sé que hay un libro de hombres y de dioses que hablar de dioses en la cosmovisión mesoamericana es un equívoco que es algo que nos provoca más problemas de lo que nos resuelve porque nuestra idea de Dios implica una diferencia ontológica fundamental entre Dios y hombre creador creado y en Mesoamérica el chiste es que si había una frontera era una frontera que estaba hecha para atravesarse continuamente los hombres se convertían en dioses los dioses se convertían en hombres y justamente buena parte de la práctica ritual tenía que ver con ese borrar las decisiones no con mantenerlas dejaban de ser lo que eran y es un dato muy interesante y muy largo tenemos la fiesta de Tochcatl con el joven perfecto que poco en poco se va haciendo algo que ya no es un hombre con los rituales exactamente se convierte en Tezcatlipoca muy bien preguntas por acá del mundo porque podemos decir que es una máquina para mantener el tiempo el tema de la también en cierta forma estarían siendo máquinas para viajar en el tiempo y decir que el sacrificio que se está realizando está no sé cómo decirlo volviendo al momento en el que en el mito eso habría sucedido en otra era en otra época no sé sí esa fue justamente una de las primeras en el primer artículo en que en que interpreté la piedra de Tizoc y el contorno imperial esa era justamente mi hipótesis y la la sostengo con ciertos matices ahora yo creo que no era tanto el tiempo mítico sino o sea muy probablemente el sacrificio de los cautivos alrededor de la piedra sirviera para traer al presente las conquistas del pasado o sea entonces para borrar esta distinción en ese sentido era una máquina bajada del tiempo porque o sea tú en el momento en que sacrificabas enfrente traías al presente la conquista que y ya no importaba que la había hecho tu bisabuelito Itzcoach en tal año o que la había hecho tu papá o tu tío y camina en tal otro o Ashayakati el chiste es que con la por medio del ritual esas conquistas del pasado también de alguna manera se reactualizaban en el presente entonces sí de hecho en otros momentos se ha hablado que son de alguna manera son máquinas del tiempo no tanto para viajar en el tiempo sino para abolir las distancias en el tiempo y por eso el punto de la repetición o sea por eso se tiene que representar desde la más antigua hasta la más reciente porque el chiste es que se trata de mantenerlas todas vivas de alguna manera todas en todas actuales gracias otra pregunta cuando se hablaba del funcionamiento del temalacatl expresando que en su en su costado lo que se está representando precisamente es el giro no el giro real sino este giro cronológico entiendo por por la sucesión de las conquistas tiene alguna implicación más lo digo porque recordaba la idea de giro que plantea Alfredo López Austin de este movimiento levó giro de giro pero este ascendente y descendente de torsal que que tiene vínculo con precisamente con la generación del tiempo no si yo creo que debe tener que ver con eso el bueno por cierto se está representando el tiempo circular pero también no bien que se está representando el espacio no o sea es como que se está representando todo un movimiento vamos hacia afuera traemos hacia el centro de hecho habría que hacer como las las flechas de abajo que vengan en la dirección hacia el centro porque vamos a conquistar traemos los cautivos al centro es como un también es un círculo espacial y vamos cada vez más lejos pero para traerlos cada vez más cerca de alguna manera es así como está esa transmisión y además el hecho de que esté el cielo arriba el la superficie de la tierra donde se realiza la guerra abajo y la y el y el bueno la la tierra el inframundo la la parte de abajo abajo este yo creo que si no está hablando de un movimiento vertical no sólo no sólo circular y no sólo hacia afuera sino también de de mantener la el movimiento del cosmos en en términos de de eso que nada más lo que son sino que el tiempo es justamente las fuerzas que bajan del cielo y suben el inframundo y se encuentran en el Tlatipac y en el Tlatipac se articulan por medio de la cuenta de los años gracias si ahora lo que lo importante es que aquí la cuenta de los años no importa o sea que es lo que es lo que el chiste no es marcar las distinciones sino marcar aquí no no importan las conquistas como una sucesión importan las conquistas como una acumulación y finalmente importan las conquistas porque son diferentes pero en el fondo son lo mismo porque son parte de este proceso de ampliación y de giro porque si tú buscas en el mendocino etcétera y dices bueno es que no es cierto que Cristo hizo esas conquistas y tampoco cada uno de los platones hizo esas conquistas son como de todos exactamente si de hecho bueno algunos historiadores han dicho que hizo que estaba mintiendo porque como que se estaba atribuyendo a sí mismo esas conquistas pues yo no creo que fuera eso más bien yo creo que justamente Tizoc aquí es el heredero de una dinastía de conquistadores y entonces las conquistas son de bueno pero finalmente son ni siquiera son propiamente de Tizoc son de esta figura medio divina que es Huitzilopochtli también son de la mexicanidad ¿no? o sea son del grupo étnico de su dios de la comunidad no no de una figura individual ¿no? más preguntas antes de terminar la sesión a ver Sullivan ¿cuál es el significado de Tzitzimine? bueno ya de español de la palabra Tzitzimine ajá ¿o cómo se traduce? me has dejado este atónito son esas palabras prometo que el viernes que veamos a nuestro doctor Alfredo López Austin le voy a hacer esta esta cuestión pero hay ciertas palabras que verdaderamente les han vuelto para aquí para allá y para acá y no nos sale mucho otra otra palabra también que nos da problemas es Kinametin los gigantes Kinatsin ya viene también uno de los nombres ¿no? y no sube lamentablemente yo tampoco mi conocimiento porque el signo es Tzitzimine ¿no? y el plural es Tzitzimine con M y a veces lo hacen Tzitzimine con M y no está correcto pero prometemos a nuestros estudiantes los diccionarios del 16 dicen demonio ¿no? o sea es la traducción directa así de habría que ver los analíticos ¿no? como el de Cartoon o el de Campbell que van más allá de de la simple traducción directa ¿no? estos diccionarios que se han hecho con época más reciente pero pues hay a veces la necesidad no sé ¿cómo lo ves Federico? de que los nombres no sean totalmente traducibles Texcoco primero ¿cómo se escribe Texcoco Texcoco o Texcoco ¿no? y le voy a poner el ejemplo del que nos hemos estado tratando de acercar cada vez más y más México ya para ya para no ir más lejos como que hay cierto ritual astlan debería ser astlan pero no es astlan es astlan punto entonces habría que ver un significado y decir esta es la palabra pero no se metan mucho con ella por algo ¿no? sí bueno pues creo que con esto terminamos la sesión le damos un aplauso aquí a nuestro querido periodista yo le hago entrega de su un aplauso lo a nuestro un aplauso un aplauso que la sesión el le damos a nuestro el el Gracias. Gracias.